¿Qué pasa durante la jornada, Arturo? El PRI, mañosamente como son, dicen, aquí tengo yo todas las actas, enseño a tus actas. Yo no he visto el día de hoy las actas del PRI. Pero tampoco hemos visto las de ustedes. Efectivamente, las actas que se tienen todos los partidos políticos, incluso el propio instituto, son ilegibles. ¿Todas? No, muchísimas. Por lo menos 700. Los candidatos que antes éramos adversarios y hoy reconocen mi acta. En las actas de ellos mismos está muy parecido a lo que sucedió con nosotros. Pero ellos no tienen todas las actas porque no tuvieron representantes en todas las casillas. Así es. ¿Cuál es el dato entonces? ¿Con cuántos votos ganaste según estas actas? Es que no tenemos todas las actas. Por eso estamos pidiendo que se abran todos los paquetes. Pues abrió el 93... Tengo las actas, pero ya son ilegibles muchas actas. Pero se abrió el 93% de los paquetes en los cómputos distritales. Muchos más ya estaban abiertos. No, muchos más ya estaban abiertos. Bueno, y se contaron pues, o fueron al recuento el 93% de los paquetes. Sí, pero ya abiertos los paquetes. ¿Por qué deciden retirarse del cómputo cuando tenían la oportunidad de seguir documentando anomalías? Porque ya teníamos que no queríamos ser... Esa fue una decisión difícil, Arturo. El PRI lo que quería precisamente era llevarnos a decir mira, contamos todos los votos y si resulta que ahora me dan una ventaja mayor. Pues claro, ya habían alterado las boletas. Y digo sin exagerar que es el juicio electoral mejor documentado en toda la historia. Porque estas mil hojas, estas 200 pruebas, tuve la precaución, Arturo, conociendo a Rubén Moreira y a Riquelme y al PRI de las trampas que iban a hacer. Las claves de esta impugnación. Dentro de sus consejeros engañaron a la sociedad diciendo que eran ciudadanos imparciales, no tenían partido. Cuando vemos que estaban al servicio uno de uno de los seres más funestos del gobierno de Coahuila que es David Aguillón y estaba al servicio de él. Y el otro era un fan de Rubén Moreira y de las campañas del PRI. Yo estuve preparado siempre para que la alternancia en Coahuila se diera en estas circunstancias que los Moreira no iban a dejarlo ir tan fácil. Había un desgaste de la marca PRI. Había un desgaste de la marca Moreira y que también el propio candidato del PRI, de la coalición que encabezaba el PRI, Miguel Riquelme, tenía un desgaste. Bajo esta óptica uno pensaría que cualquier opositor con mediana fuerza y presencia pudiera rebasarlo con muchos más votos de lo que se dice que ocurrió. Sí se capitalizó, tan de hecho y tan es, así que ganamos la elección y luego lo intentamos. Bueno, pero al menos ahorita no está claro. Prácticamente en seis años creciste, al menos los datos oficiales así lo dicen, 30 mil votos. ¿Para tu nivel de exposición no crees que es poco el crecimiento? No, en estas circunstancias es muy complicado. Es decir, esto no se ha acabado. Yo estoy plenamente convencido que voy a ganar la unidad y que en las nuevas elecciones voy a ganar y voy a ser gubernamental en Coahuila. En caso, porque es una posibilidad de que ninguno de los dos tribunales te dé la razón, ¿aceptarías la resolución? Yo voy a aceptar la resolución del tribunal federal de la resolución.